Iniciamos el recorrido provincial contándoles que la crisis sanitaria en la cárcel modelo de Bucaramanga tocó fondo. A la fecha hay más de 26 personas contagiadas con tuberculosis y meningitis. Los virus tienden a propagarse por la falta de atención médica especializada, a lo que se suma el hacinamiento, que alcanza el 400%. Hay un total de 22 internos reportados con tuberculosis, cuatro funcionarios infectados con tuberculosis, uno con meningitis, dos muertos en diciembre que está por determinarse cuál fue la causa de la muerte y un visitante que resultó contagiado con TBC y que había hecho visita aquí en el establecimiento. Se habilitaron de manera improvisada cuatro salones y ahí es donde se están prestando los servicios de salud, médicos, primeros auxilios, inyectología y todo lo que tenga que ver con salud. Lo que pedimos es que se cierre mientras no se solucionen estos inconvenientes, el hacinamiento, el área de sanidad, que hayan condiciones óptimas para prestar el servicio al personal de internos. Para finalizar con el recorrido, con respecto al tema del microtráfico, autoridades han decidido aumentar los operativos en lo referente a la comercialización de estupefacientes, debido a que en zonas turísticas de Santander ha aumentado su venta. Se ha tenido controlado, pero la demanda que se genera desde el turista que llega exigiendo o pidiendo este servicio, ahí es donde tenemos el foco de atención. Entonces, también estamos procesando, se han capturado en diferentes ocasiones personas quienes llegan con droga, vienen a comprar droga aquí a Colombia, vienen a llevar droga de aquí a Colombia. Y esas personas que llegan con fines turísticos, pero están saliendo del país con droga, también están siendo capturadas. Se ha evidenciado que la primera etapa es el alcohol, el alcohol y el tabaco. A través del consumo de alcohol y de tabaco se generan una serie de dependencias y de búsqueda de nuevas sensaciones. Los muchachos, los jóvenes buscan experimentar nuevas sensaciones y ahí es donde surgen, en esos niveles empiezan con la marihuana, luego van subiendo buscando nuevas sensaciones y van pasando por una serie de sustancias prohibidas que están generando esta adicción.